Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven piloto mexicano Alfonso Salis Jr., piloto de pruebas de Force India. Bueno, como ustedes saben, Alfonso Salis Jr. se subirá al VJM09 del equipo Force India para los libres 1 del Gran Premio de Austria que se disputará este fin de semana se disputará este fin de semana el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring y como sabemos, la última vez que el joven mexicano se subió al VJM09 fue en los test post Gran Premio de España, que fue hace un mes y se volverá a subir al Monoplaza de Force India para los libres 1 del Gran Premio de Austria y bueno, le deseo mucha suerte a Alfonso Salis para que tenga una buena actuación y bueno, espero que él pueda llegar quizá el próximo año a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao